Muy bien, vamos a dar inicio con el fallo correspondiente de la invitación a la economía de las personas, número I.O.009.964.172.2018 Relativa a trabajos de consolidación rutinaria anual 2019 de 150 puentes en la zona sur de la red federal, en el estado de Jalisco. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones de bajo el pequeño dominario para determinar la solvencia de las propuestas presentadas por los licitantes en los términos de los previstos en los artículos 38 de la red de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 63, fracción 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento y con fe de respuesta a la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación por invitación a cuando a nuestras personas. Por consiguiente, en continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por un cumplimiento de requisitos legales técnicos y económicos son las siguientes. La proposición de los licitantes de los requerimientos solicitados se asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y haber obtenido el precio más bajo conforme a lo previsto en el artículo 67, fracción 1, del reglamento de la referencia y en los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación por invitación a cuando a nuestras personas fue representada por el licitante Maricomza SDSB con un motor total de su propuesta de 6.778.841 pesos con 95 centavos con el IVA incluido. La presente acta surta efectos de notificación en forma para la empresa Maricomza SDSB por lo que se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos el día 28 de enero del presente año a las 12 horas en las oficinas que ocupa la subdirección de obras donde además debe presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales sentido positivo y vigente emitido por el SAT así como entregar las garantías de cumplimiento de anticipo y la documentación necesaria para el laboratorio de su contrato debiendo iniciar los trabajos el día 1 de febrero del presente año Bueno, una vez dado a conocer el fallo vamos a proceder a firmar el acta correspondiente solicitándole a los participantes que en la parte donde aparece el nombre de su empresa por favor señalar el nombre propio y la firma autógrafa y la firma autógrafa y la firma autógrafa Gracias. 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 Bueno, con la firma del acta, por concluido este evento, muchas gracias por su asistencia. La copia la podrán recoger en la subdirección de obras o más tarde vía comprania.